La mujer que yo más quise La mujer que yo más quise Por simple cosa me abandonó Porque supo que era tan pobre Porque supo que era tan pobre Mucha vergüenza ella le dio Cada vez que yo la encuentro Cada vez que yo la encuentro Le digo reina regresa a mí Y me dice no negrito Y me dice no negrito Tú eres muy pobre para mí Ándale tacha Ay mamá Cada vez que yo la encuentro Cada vez que yo la encuentro Le digo reina regresa a mí Y me dice no negrito Y me dice no negrito Tú eres muy pobre para mí Es cierto que soy muy pobre Es cierto que soy muy pobre Yo nunca nunca lo he de negar Pero Dios llena adelante Pero Dios llena adelante Yo me vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero Dios llena adelante Yo la vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero Dios llena adelante Yo la vuelvo a enamorar Ay 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 mamá Ay mamá Mamá Cita Te siento que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero Dios llena adelante Pero Dios llena adelante Yo la vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero Dios llena adelante Yo la vuelvo a enamorar